Yo no sé si así la hizo su mamá Que baila y me resulta hombrería Yo por ella daba la vida Claro si estaba enamorado Pero lo que ella a mí me daba Al final resultó petao Porque me resulta Golita loca Sabió Jesucristo El Hijo de Dios Que aunque lo tentaron No se enamoró Porque no harás que no entiende Que el amor es nomás pa' dos Porque me resulta Golita loca Ay me resulta Golita loca Ay 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 me resulta Golita loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Ella es Golita loca Y aquí es el lejos de la tierra Muy loca Qué loca Muy loca Y aquí es bueno Muy loca Y aquí es el lejos de la tierra Ya lo sé Vi la vida Y aquí es el lejos de la tierra Qué loca Lo sé Qué loca Música Ahora si se puso la baila maluca Dijo un viejo cuando la muerte venía Yo pensaba que ella era como esa fruta ¿Cómo? Que no todos los pájaros se la comían Que ha jugado una mala broma Cuanto de mí se ha abusado Yo sé que el caño no me roba Y a mí me pasó por confiado Porque me resultó Golita loca Que te resultó Golita loca Que te resultó Golita loca Golita loca Que llena mi vida Mi sueño dorado Que decía te amo Ya morrió no olvido Pero resultó el problema Que se confundió el amarillo Golita loca Golita loca Golita loca Golita loca Ella es golita loca Ella es golita loca Ella es golita loca Yo sé que suena mi vida Yo sé que la mujer Yo sé que Dios lo ande Y yo sé que la mujer Gracias por ver el video.